A causa de la fuerte tormenta que azotó esta tarde la zona metropolitana de Guadalajara, en especial en el municipio de Zapopan, un árbol de aproximadamente 15 metros cayó sobre tres carriles de circulación de la avenida Guadalupe, entre la avenida Patria y la avenida Manuel J. Chutier, por lo que le recomendamos tome rutas alternas como la avenida Tepeyac, no utilice avenida Vallarta debido a que esta también se encuentra muy congestionada por encharcamientos, inundaciones y la intensa carga vehicular. Maneje despacio y circule con precaución para tráfico ZNG, reporto Armando Villarreal.